Uno de los grandes temas es... La palabra no me gusta, pero bueno, usemosla. El empoderamiento, porque es una palabra incorrecta en el idioma español. El que las mujeres tengan una mayor participación en los diferentes sectores de la vida, de la sociedad. Y hoy, más que la Secretaría de Hacienda, todo el sector hacendario hizo una fuerte toma de posición. Y para hablar de este tema, me da muchísimo gusto saludarte, mi querida Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado David. Como siempre, un gusto enorme platicar contigo y con tu auditorio. ¿Y qué te parece si comenzamos como desde el fundamento? ¿Cuál es la posición de las mujeres en el sector financiero, en el sector hacendario? ¿Y cómo se ha venido desarrollando? Bueno, yo creo que hay muchos avances en los últimos años. Hoy señalaba yo en el evento que tú describías, que justamente, por ejemplo, en los últimos cuatro años y medio, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres por el mismo trabajo se ha reducido 40%. También en este periodo se han creado 1.2 millones de empleos formales para mujeres. Y destacaba yo el formales, porque uno de los temas más relevantes es que la mujer normalmente tiene la posibilidad de trabajar, pero por los temas de horarios y de una serie de factores, tenemos a muchas mujeres en el sector informal. Entonces, la formalidad cada vez creciente también es uno de los avances más importantes. Igualmente, la tasa de desocupación laboral de mujeres en los últimos cinco años se ha reducido más de 26%. Entonces, esto quiere decir que han habido avances, pero al mismo tiempo, pues, se encontraba uno con datos que discutimos el día de hoy, que tan solo 12%, David, de las consejeras en las empresas públicas, las empresas que cotizan en bolsa son mujeres. Entonces, lo que pensamos fue hacer un evento público el día de hoy para significar varios elementos. Uno, que se firmó la circular única de emisoras, la CUE, que se llama en el argot de la bolsa, en donde estamos obligando a partir del día de mañana a todas las empresas que cotizan en bolsa a difundir de manera clara en sus prospectos cómo están constituidos sus consejos de administración en cuanto a hombres y mujeres. Esto quiere decir que una empresa determinada va a decir, mi consejo de administración está constituido por 18 personas, de las cuales 17 son hombres y una es mujer. Al final del día, creemos que es un primer buen paso para transparentar, para divulgar información, que como sociedad nos haga ser más conscientes de la importancia de incorporar a más mujeres en la toma de decisiones en las empresas. Y esto no es nada más por gusto y por derechos, sino porque también está confirmado por la OCDE, por el PIB, por la consultora McKinsey, en distintos estudios, que las empresas que tienen directivas mujeres tienden a tener mejor desempeño que las que no incorporan a las mujeres en estos puestos directivos. Así es que es un ganar-ganar para la sociedad. Esto ahora ya va a estar regulado. Y por el otro lado, como les dije, no podemos nosotros no predicar con el ejemplo en la banca de desarrollo y exactamente la misma medida va a aplicar a toda la banca de desarrollo a partir del día de mañana. Debemos entender que se va a ir transparentando. ¿Cómo ha sido el crecimiento de las mujeres en puestos de alta dirección dentro de la banca de desarrollo, dentro del sector hacendario? Ayer veíamos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya tiene tres mujeres vicepresidentes, ¿no? Es correcto. Y perdón que te interrumpa, y que la presidenta de la Comisión de Seguros y Fianzas, que hay una mujer presidenta de la Comisión de Seguros y Fianzas, o sea que, y bueno, y tú que eres subsecretaria del ramo, digamos, ¿no? Es correcto, pero nos tomó 200 años, David, en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el que hubiera una subsecretaria mujer en cualquiera de las tres subsecretarías. Entonces, digamos, hemos ido, como yo decía hoy, de repente a paso, pasito, muy lento, avanzando, pero sí tenemos resultados. En seis años, por ejemplo, el número de jefas de unidad en Hacienda ha aumentado 66%, directoras generales ha aumentado 100% y directoras generales adjuntas 128%. Esto lo que quiere decir es que en toda la cadena están aumentando el número de participación de mujeres y obviamente están empujando hacia arriba. Da gusto que las jóvenes con las que hoy trabaja uno, pues ya tengan mayores posibilidades de participación y vea uno más equidad en lo que a hombres y mujeres en toda la cadena, desde jefas de departamento hasta subsecretaria se refiere. Nos ha tomado tiempo, pero creemos que vamos avanzando. Y es este tipo de medidas, este tipo de incentivos regulatorios, este tipo de despliegue de información que ustedes nos ayuden a divulgar, lo que va a ser una mayor conciencia y avanzar en la dirección correcta. Eso es lo que queríamos hacer a partir del día de hoy. Y también se le instruyó a toda la banca de desarrollo a que tuvieran al menos un programa exclusivamente dirigido a las mujeres. ¿Por qué? Porque si las mujeres juegan un papel sistémico en la economía y un papel sistémico en la sociedad. Decía yo hoy, que es un dato que a mí me impresiona mucho, David, que por cada año que acaba la mujer, de acuerdo al UNICEF, por cada año adicional de educación, se reduce la probabilidad de mortalidad infantil hasta el 10%. Tenemos también otros datos, por ejemplo, que según la OIT, cuando las mujeres tienen acceso a servicios financieros, el ingreso económico familiar incrementa significativamente y se destina a salud, educación y mantenimiento del hogar. O sea, sí hay un efecto sistémico en la familia, en la empresa, en la institución pública y en la sociedad en su conjunto, el hecho de que las mujeres tengan un mayor acceso a oportunidades iguales. Lo que decía yo hoy es igualdad de oportunidades para competir y en ese sentido el ejercicio pleno de derechos que corresponde para las mujeres y para los hombres. Vanessa, el crecimiento de las mujeres dentro, hablemos por ejemplo de la Secretaría de Hacienda o de las comisiones del sector financiero, ¿cómo ha repercutido en la mejoría de la operación del sector hacendario? Mira, yo lo que creo es que es un complemento. Tenemos sin duda visiones complementarias, distintas, aportes diferentes que hacen hombres y mujeres, pero al final del día lo que no se vale es no tener un piso parejo, no dar igualdad de oportunidades de acceso a empleos y por el otro lado no dar igualdad de oportunidades de acentos o no dar igualdad de paga por el mismo trabajo. Entonces, todo esto va siendo distintos, peldaños que hay que ir cambiando, que hay que ir modificando, porque lo que se requiere es que al final del día todos compitan. Como les decía yo, vamos a estar en un mejor mundo el día que volteemos a ver a una persona, a un profesionista, a un ciudadano, independientemente de si es hombre o mujer, simplemente es un mexicano o una mexicana con derechos, con debilidades, con capacidades, con fortalezas, con todos los elementos que tiene un ser humano, indistintamente de si es hombre o mujer. Entonces, yo lo que creo es que una institución, una empresa, se fortalece con dar piso parejo, con igualar el acceso a oportunidades y ya el desempeño se va dando de manera orgánica en las instituciones. Pero sí, por ejemplo, un dato interesante es que la OCDE tenía una estimación de que la plena igualdad de género en el sector laboral, o sea un 50-50, se puede traducir en un aumento de hasta 26% en el PIB mundial en los próximos 15 años. El hecho de que la mujer participe y participe cada vez más y genera sociedades más incluyentes y además, reitero, este efecto sistémico en la sociedad por el papel que tienen las mujeres, no solo de que en México, por ejemplo, somos 50-50, sino también, como siempre he dicho, son las mamás del otro 50%. Entonces, este papel también en la educación, en la formación de la familia es un papel muy relevante que hay que destacar. Pero reitero, lo que se trata es de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, para que haya igualdad de piso, parejo para la competencia. Hoy, mi querida y admirada Mari Carmen Cortés, publicaba en su columna en Excelsior que todavía faltaría llegar a como los países nórdicos hacia las cuotas de género en los consejos de administración. Decías que a partir de mañana se tendrá que revelar. ¿Tú crees que estemos muy lejos de llegar a cuotas de género en los consejos de administración de las empresas públicas? Mira, yo lo que creo siempre es, y he creído siempre a lo largo de estos más de 20 años que llevo de ser servidora pública, es en la gradualidad. Ahora que estuve en la cumbre mundial de mujeres en Tokio, platicaba yo con primeras ministras, platicaba yo con ministras, con la esposa del primer ministro AVE, y creo que ha habido una gradualidad en todos estos países. Primero, ha sido la divulgación de información y transparentar. Después, en algunos casos, ya ha sido también el transparentar el tema de los pagos, de los salarios, para un poco evidenciar si existen diferencias en el mismo trabajo, pago diferenciado. El siguiente paso han sido cuotas graduales, es decir, primero un año al 5%, el siguiente año al 10%, etc., hasta llegar a los países más avanzados, que fundamentalmente son los nórdicos, en donde tienen esta igualdad que es 50-50 para las empresas públicas. Entonces, yo creo que hoy México comienza a dar un paso, al menos en la parte de bolsa de valores de las empresas que cotizan en la misma, para ir en la dirección correcta, y pues ya tocará en las próximas tomas de decisión, una vez que hagamos de menos la primera evaluación, dentro de un año quedamos de hacer la evaluación de cómo esto afectó a la composición de los órganos de gobierno y órganos de toma de decisión de las empresas y vehículos que cotizan en bolsa, cómo evolucionamos. Pero creo en la gradualidad y creo que es la dirección correcta en la cual estamos avanzando como sociedad. Yo creo que deberíamos llegar, y lo platicábamos tú y yo hace algunos meses, a que ya no se distinga, ¿no? Que no se distinga el género, o el color de ojos, o la estatura. Pero yo creo que es una decisión en el camino correcto. Sin duda, yo así lo creo, David. Y al final del día, yo en lo personal, en toda mi trayectoria laboral, pues siempre tengo de frente cuando he entrevistado a alguien, rechero, a un profesionista, a un ciudadano, a una persona, y al final del día el género viene después y acaba uno constituyendo equipos bastante equilibrados que yo creo que aportan mucho, en este caso, a las políticas públicas del país. Y estoy segura que lo mismo pasa en la empresa privada. Y tú has sido tres veces subsecretaria, ¿no? O sea, en tres diferentes dependencias, ¿no? Subsecretaria de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Desarrollo Social, y ahora en Hacienda ha sido una fortuna y un privilegio. Lo que más que estés en el sector hacendario, cada vez se distribuyen más. Vanessa, siempre un placer platicar contigo. Te mando un beso. Igualmente para ti, estimado David. Un abrazo. Salud.